Por ese palpitar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Con esta situación Que nula el corazón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando a simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y que obliga a cañar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder compensar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Tocar que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Yo al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Yo te amo